Camisita blanca Camiseli Camisita blanca, camisita negra El segundo ¿Por qué están tan guapos? El segundo regalo de Yamilito Ya les conté Lo cual a uno Viste que él se justifica Te da cosa elegante Para mí hay algo ahí ¿A qué edad es que se empieza a recibir regalos de los hijos? Para mí sí, le pasa eso Y alrededor de los 50 más o menos Me falta poco Pero además lo que tiene es que recibir Un regalo de ropa de tu hijo Y que te quede bien Es el síntoma de rejuvenecimiento Yo podría decir una maldad Porque estás acostumbrado También es símbolo de que uno se va achicando ¿Puede ser? A ver que pasan los años Eso fue una crueldad enorme Es un buen punto de vista Lo voy a tomar en cuenta Va adelgazando Quiso decir que uno va adelgazando Lo voy a tomar en cuenta Estás quedando más chiquito Yo creo que te crecen los pies Viste que pasan cosas, ¿no? Crecen los pies Ahí se achica la estructura La gente se vuelve tipo La estructura Lo que es dejar el poder De la conducción en manos femeninas Es terrible Porque vos todavía eres joven Para que aprendas ¿No? Ella con usted Hace unos 20 años Es lo que se te viene No, no, ya lo conoce El poder de la conducción femenina Tú estás precioso Dejemos Estás precioso Muchas gracias Te pusiste un título precioso Muchas gracias Todo para ¿Para qué? Para mi única oyente Ana No, no es la única Ana de La Paz No, no, no es la única Ana de La Paz Vamos rápido Que vaya la feria Adriana también de Escucha Mandó mensaje Recordemos que mandó un audio Que yo te lo hice escuchar Es cierto Tenés razón Tenés razón Club de Fander Casi 500 personas Te están siguiendo por Mob Turco Todas conectadas para escucharte Empezamos a temblar El título ustedes lo leyeron Sí, lo leímos Nos portamos como una estrella El Ministerio del Interior Como problema de seguridad pública O sea, hemos llegado al punto En que prácticamente Nos tenemos que cuidar Del Ministerio del Interior Una cosa absurda De locos ¿No? ¿Por qué? Bueno, se supone que decir que Nos tiene que dar seguridad No, nos tiene que garantizar La seguridad ¿No? Pero, ¿por qué se me ocurrió esto? Y como disparador Quiero utilizar La polémica que se armó Esta semana Con el presidente De Frente Amplio Fernando Pereira A raíz de un par de declaraciones De él ¿No? O sea No me voy a detener En las declaraciones Simplemente las voy a utilizar Como disparador Este Para ver Cuestiones de De forma Y sobre todo Las cuestiones de sustancia Que son las que a mí Más me interesan ¿No? Pereira dijo Creo que fue el sábado La semana pasada Este A propósito De 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 La formalización De Penadez Dijo Ellos por los blancos Tienen un problema Están más enojados Porque Penadez Le mintió Que porque abusó De niños Y un par de días después Tiró Este Otra frase Lanzó otra opinión Donde dijo Este Palabra más palabras Menos Que tenía el derecho A pensar Que podría tener El teléfono Pinchado ¿No? Sí Esto fue antes de ayer Entonces Una cuestión De forma Y Para pasarla Porque para mí No es lo Lo relevante En esto La política Se utiliza mucho Y de hace mucho tiempo Aquello de que Cuando veas A tu adversario Equivocarte No lo interrumpas No lo interrumpas Y yo creo que ahí Este Digamos Lo que hizo El presidente Frente Amplio Con esos comentarios Fue Darle un respiro De alguna manera A sus adversarios Porque sus comentarios Desviaron el eje De la tensión En ese momento Que estaba absolutamente Toda centrada ¿No? Este Y en los serios Problemas que tenía El partido nacional Con el Con el caso Penadez Y el desvío De la tensión Más allá De los oportunismos Políticos Que siempre hay Y más Más que oportunismos Mezquindades Políticas Que siempre Siempre existen En estos casos Este No se puede negar Que bueno Que esos comentarios Desviaron la tensión Porque no lo dice Fernando Pedera En tanto Ciudadano Individuo Es nada más y nada menos El presidente El presidente del Frente Amplio Y lo dice En representación Del principal partido Del país O sea Tiene un poder De representación Muy fuerte Su palabra ¿No? Entonces Digo Más allá de haciendo Esta salvedad Era natural Que se le respondiera Y que bueno Se armara todo Ese pequeño escandalete Que se armó Pero Yo quiero ir a la sustancia De este Los dos comentarios De De Pereira ¿No? Sobre todo el primero Cuando dice Algo que puede sonar Muy fuerte Y por lo cual Él tuvo que Dar marcha atrás ¿No? Diciendo bueno Cometí el error De generalizar Porque no es todo El partido nacional Y empezó a nombrar Creo que un par De senadores Blancos Etcétera ¿No? Este Pero cuando él dice Está más enojado Porque Penadel Les mintió Que porque abusó De niños Yo quiero En la sustancia Recordar las primeras Declaraciones Las primerísimas Declaraciones Cuando surgió Este caso Ya hace como Tres meses Ni más ni menos Que del presidente De la república ¿No? Cuando dijo que Sería un mal amigo Si no le creyera A Penadel ¿No? Y también quiero recordar Las primeras Este Opiniones Del ministro Hebert Que no solo Acompaña A la conferencia De prensa Este A Penadel Que es su suplente En el senado Y su amigo De hace 30 años Sino que Transforma De algún modo A Penadel En víctima ¿Está? Diciendo aquello Que bueno Va a ser la denuncia Por difamación Porque acá El que fue difamado Fue Penadel ¿No? Entonces Yendo a la sustancia En esos primeros comentarios No solo No solo No repararon Ni el presidente Ni el ministro De interior En las víctimas ¿Ya? Sino que De algún modo Y sin De algún modo Le creyeron Y defendieron Al victimario Entonces Esos fueron Los hechos reales ¿No? No solo No defendieron A esas víctimas Sino que Se corrió el riesgo Con sus opiniones De atemorizar A esas víctimas Como hemos hablado Varias veces ¿No? Ejercer presión Ejercer presión Incluso se notó En la carpeta fiscal ¿No? De Alicia Viones Una vez que se pidió El desafuero Por ejemplo Exactamente Exactamente Fue la propia fiscal La que Este Constató eso ¿No? Pero Esta bien Se podrá decir Y con cierta razón Bueno Pero eso fue En el primer momento El impacto Cuando no se sabía De la cantidad De víctimas Claro Hace seis meses Aproximadamente No creo que hace menos No, no Hace seis ¿Tanto hace? Sí Marzo Mayo por ahí Puede ser Este Pero bueno El beneficio De la duda De que De nada Era una cosa Absolutamente Pero cuando se conoció Que Penadez Era imputado Por Este Veintidós delitos De violencia sexual Entre ellos El de violación Que a mí me parece Que todavía a mí Me sigue impactando ¿No? Este Los discursos Tanto del presidente Como del ministro Interior No variaron demasiado Yo no recuerdo Una Palabra O una opinión De consideración Firme y fuerte Con respecto a las víctimas ¿No? Sino que El Digamos El punto de mira De sus declaraciones Fue Siguió siendo Penadez En este caso Ahora conociéndose Esa realidad Este Diciendo Bueno Nos sentimos En medida Nuestra buena fe Este Engañados Disparates Un horror Pero siempre Concentrado En Penadez ¿No? O sea Y además En decir Hoy es un día triste Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Y bueno Y el partido nacional Y todo Pero no hubo Este Un foco En ninguno De los dos momentos Ni del presidente Ni del ministro interior En las víctimas Eso está Y quizás Son las disculpas También ¿No? Por las primeras declaraciones No hubiera estado mal Pongamos Pongamos que Pero Este Sin llegar Ponele a la disculpa Porque puede estar El argumento Ese que hablábamos Hace un momento Que bueno Nosotros no sabíamos Pongamos que eso es así Por lo menos Si era el momento De reparar En el daño De las víctimas Por supuesto Que no se hizo No se hizo A tal punto No se hizo Que tuvo que ser La vicepresidenta Cuando se Cuando sucedió La expulsión De penales Del senado La que Ella si Hace un discurso Con fuerte énfasis En las víctimas Diciendo Hay que creerle A las víctimas Cuando denuncian esto Un mensaje Que claramente Uno lo puede interpretar Por elevación Tanto al presidente De la república Como al ministro Del interior ¿No? Segunda sustancia Lo del teléfono pinchado ¿No? La pregunta es ¿Hay elementos de fondo Y datos contundentes De la realidad Para sentir Que todos podemos Estar Rigurosamente vigilados? Veamos Datos Algunos datos De lo que han ocurrido En los últimos tiempos Y aquí me armé Una especie de línea De tiempo Empezando De De Adelante Para atrás No pongan los datos Porque vamos a empezar Todos a sacar Las baterías De los celulares Aterrados No, no Pero yo No se saca más La batería De los celulares No se saca más La batería Entre que digo Que Mica está filmando A ver si lo tengo Si lo tengo apagado El mío Pero no Apagado Empecemos La línea de tiempo Lo último De lo que nos enteramos Bueno La manipulación Comprobada De guardián Por parte de dos Jerarcas policiales En el caso De los vinos Envenenados Que se enviaron Y que provocó La muerte De Cecilia Fontaneja De la madre Del ministro Del interior Acá El ministro Del interior Salió inmediatamente A decir Si hicimos la denuncia Nosotros investigamos Bueno La fiscalía Luego Nos comunicó Que había sido La fiscalía La que había hecho La denuncia Y no el ministerio Del interior ¿No? Otra vez Un caso similar Al que pasó Con la fiscal Y la trama Que se había armado De investigación Paralela ¿No? Bueno Todo indica Que La policía No enteró A la fiscalía En el momento En que Se produjo La irregularidad ¿No? Bueno Segundo dato Estoy hablando De datos macros Datos grandes ¿No? El esquema De seguimiento Como hablábamos Comprobado Para salvar la identidad De las víctimas De penales ¿No? Bueno Hay dos altos Jerarcas policiales Imputados Tres El espionaje Comprobado Con fines De chantaje A los senadores Carrera y Vergara Algo de lo cual Hemos hablado bastantes Acá hay un procesado Pero el ejecutor La investigación Sigue Y ojalá Se llegue Digamos Al o los actores Y autores Intelectuales De todo esto ¿No? Y recordemos Que también Hablando De jerarquías policiales Martínez Este El nombre De Martínez Que ustedes recuerdan Que aquella famosa Interpelación Por el caso Asteciano El prosecretario De la presidencia Dijo que Martínez Era el verdadero Este jefe De seguridad Bueno Martínez Este Reconoció Ricardo Martínez Exactamente Reconoció Que Asteciano Le había pedido Información Sobre Este Vergara y Carrera ¿No? O sea Martínez Que hoy sigue En funciones Que Sin problema Ninguno Bueno 4 o 5 El espionaje Policial Comprobado Al exdirector Nacional De policía Mario Algo que La fiscalía Está Investigando La utilización Comprobada Del sistema De gestión De seguridad Para seguir Al presidente Del PIT CNT ¿Se acuerdan? Cuando tuvo El accidente En el marco Del caso Asteciano Que hablaban Hay chat Entre el secretario Privado Del presidente Y Asteciano ¿No? Haciendo ese Seguimiento ¿Recuerdan Aquel policía Cercano A Asteciano Que compartió Los contactos De docentes Y de Alumnos Del Licio 41 Por supuesto Y le pidió Intervenir Los teléfonos Bueno En realidad Los casos Asteciano Son múltiples De acceso Clandestino Al sistema De seguridad Para averiguar Está aquella Aquel problema En la fiesta Del partido Nacional Donde también Se le pidió O sea Hay ejemplos Ejemplos múltiples ¿No? Entonces uno Ante esos ejemplos Y volviendo a la sustancia Se pregunta Si no hay elementos Para pensar Que las garantías Individuales Y que el derecho A la intimidad De todos nosotros Están entredichos ¿Hay elementos O no hay elementos? ¿No es el propio ministerio El que se transforma En un problema Para la seguridad Al no poder evitar Esta vulneración De derechos Que se da Por parte De altos cuadros Policiales? Bueno ¿El encargado De garantizar La seguridad No nos está Generando Inseguridad Con todas estas cosas? Vayamos A otro factor Que para mí Es muy importante Y vinculado Con esto Del título Que puede sonar Una exageración De que el ministerio Interior Se está tornando En un problema Para la seguridad Pública ¿No? Otro factor Que altera Esa seguridad Que todos Deseamos tener Es el grado De profesionalidad Y probidad De quienes deben Protegernos ¿No? Sobre todo De los mandos Policiales Que se supone Que son los encargados De planificar Armar la estrategia De seguridad Y dar las órdenes ¿No? Para que Realmente Esas Estrategias Se ejecute Y redunde En una mayor Seguridad Para todos Bueno Todo esto Con confianza Política ¿No? Todo Confianza Política Todo confianza Política Hemos hablado Varias veces De El Digamos El cambio Que significó Y esto ya Involucra Al primer Este ministro Del interior De este gobierno Que fue La arañaga El retorno De una vieja Guardia policial El retorno Que ha sido Las viejas prácticas Y con ese retorno Este El retorno También de las viejas prácticas ¿No? Eh Policías retirados Que volvían Este Etcétera Etcétera ¿No? Bueno Yo creo que El Digamos El símbolo De esas viejas prácticas Este O la persona Que sintetizó Esas viejas prácticas Fue Este El jefe De La policía nacional Diego Fernández Que Estuvo Ex Que tuvo que renunciar Creo que por allá Por marzo de este año ¿No? Después de que renunciaran Este El 2 y el 3 de la policía Por el La remoción de la cúpula Por el éxito Por el éxito Debido al éxito Del ministerio del interior ¿Qué hace? Hay que tener memoria Y hay que volver al archivo Porque me parece que Es importante para hacer Esa relación de hechos Y esa Y esa contextualización De De todo este problema Yo creo que El símbolo De esas viejas prácticas Es uno de los primeros actos De Fernández Como jefe De la policía nacional Cuando Restituye La placa En Mediado del 2020 De Víctor Castiglioni De Víctor Castiglioni Jefe de información Inteligencia De la policía Durante la dictadura Acusado de Una enorme cantidad De 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 delitos Muchos de ellos Por 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 tortura Durante la dictadura Y También Entre otras cosas De Haber sido Ni más ni menos Que el ideólogo El secuestro De la maestra Luna Quintero Bueno Lo que hace Fernández Restituye la placa Y además Nombra La sala De actos De la dirección Nacional de inteligencia Con el nombre De Víctor Castiglioni Y Quita el nombre De Julio Huarteche Gran simbolismo Digamos De Julio Huarteche Este Asociado A No solo Los gobiernos Del Frente Amplio Sino también Este El último gobierno De este Julio Manía Sanguinetti Y de allí que Ya se Lo hemos hablado Bastante con especialistas Empieza toda una Política de seguridad Sobre todo En el caso de las drogas Si Incluso Este Es uno de los íconos Frente a lo que tiene que ver Con el combate al narcotráfico ¿No? Es el más mencionado Es el más respetado A nivel internacional El que generó Las primeras políticas fuertes Contra el narcotráfico Algo que no se siguió Después Con esta remoción Que hubo de autoridades No se siguió Con el trabajo Que se venía haciendo Y Este Muchos especialistas Lo que dicen Es que ahora estamos pagando Esas consecuencias también ¿No? De un trabajo Que no fue Este Concluido allí Por ejemplo Uno de los Uno de los hombres de confianza De la DEA Además ¿No? Claro Fue el hombre de confianza De la DEA Lo de Castiglioni Había generado problemas Eso fue cuando la rañaga ¿No? La rañaga Ante Ante Todos los problemas Que se generaron Ordena Desandar Pero más allá De lo que ocurrió Después Yo digo La iniciativa La iniciativa Es muy poderosa Desde el punto de vista Simbólico Yo decía que acá Hablaba de profesionalismo O buena gestión Y de probidad Como elementos centrales Para tener Estamos hablando Acá de la policía Para tener Este Por lo menos Este Un piso de combate A la A la inseguridad Aceptable ¿No? Bueno En la gestión De Fernández Este Entre otras Iniciativas Que tuvo Se reimpulsó Las comisiones De apoyo policial ¿Se acuerdan? Que fueron cerradas Por los gobiernos anteriores Por ser bocas De corrupción ¿No? Bueno Y Se cambiaron Por lo menos Diez de los diecinueve Jefes Jefes de policía Departamentales ¿No? Por lo menos Diez Después de la Renuncia De Fernández Siguieron los cambios ¿No? Pero bueno Digo La gestión Fernández ¿No? Varios de esos policías Fueron cesados O renunciaron Por estar involucrados En investigaciones Asociadas a irregularidades Delitos Y corrupción Incluso hubo Jerarquías Imputadas Y Condenadas ¿No? Por Por la justicia Una brevísima Enumeración En mayo Renunció Jorge García Montejo Como jefe De policía De Rocha Otro de los jerarques Que mantuvo Conversaciones Y envió Información Policial A este Siano El año Pasado Fue destituido Jefe De 33 Gustavo Silveira Investigado Por misión Ante una Denuncia También Renunció José Adán Olivera Jefe De Cerro Largo Jefe De policía De Cerro Largo Condenado Por abuso De funciones Y revelación De secretos Hablando De profesionalismo Y de probidad Ayer Búsqueda Saca Un informe Muy interesante A raíz De un pedido De acceso A la información Que hizo Y ese informe Da cuenta De que Da cuenta De que Entre 2020 Y 2022 Falta el 2023 2020 21 Y 22 Hubo 346 Policías Procesados Muchos de ellos Yo diría La mayoría Digamos Como De 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 También Hubo Personal Superior Una cifra No despreciable Arriba los 30 16 Oficiales Ayudantes 15 Suboficiales Mayores 4 Comisarios Mayores Y 3 Comisarios Fueron Imputados Todos Estos Funcionarios Por un total De 55 Delitos Entre los Que se Encuentran Avigeato Abuso Sexual Amenazas Contrabando Encubrimiento Extorsión Homicidio Hurto Lesiones Gravísimas Violación Violencia Doméstica Y La Utilización Indebida Como hemos estado Hablando De Información Privilegiada A través Del Sistema De De Gestión De Seguridad ¿No? Yo creo que igual eso da cuenta Bueno capaz que ibas a decir eso ahora que seas por supuesto No sé Pero que lo hablábamos el otro día De que en realidad eso Una cosa son Son Los mandos Más altos Y que pueden ser cargos de confianza Y que entonces eso Este Bueno puede ser Efectivamente Únicamente de esta administración Y otra cosa es que si hablamos de esta cifra Habla también de De un accionar Este De la policía De unas tramas Que Que no se generan en En tres años Hay prácticas que Obviamente Vienen de Lejos Podrán tener mayor o menor respaldo Sin duda Pero bueno Esta cantidad Que son Este En realidad Bajos rangos Y bueno No es una cuestión Eh A donde querés ir Contame No a esto Que no es una cuestión De que Ahora bajo esta administración Entonces se genera Toda esta corrupción O delitos Este Pero de los rangos bajos Me parece que no Que hay que asumir Que hay una cosa en la policía Que se habrá logrado cambiar En gran parte Y una parte que no Yo no atribuyo Este Absolutamente todo Porque hay Prácticas policiales Que se arrastran Que no No podemos ser binarios Ahora Vos no podés ignorar tampoco Que si tenés Tanta jerarquía Involucrada Claro Te sentís mucho mayor Obvio sentís Un mayor respaldo Para poder delinquir también Es como que se soltó la soga Este apoyo a la policía Que se anuncia Desde el Vamos Este Quizás No está En donde la ciudadanía Pensaba Que era un apoyo a la policía Bueno Con buenos sueldos Con las herramientas Para trabajar Quizás este apoyo a la policía Va más por el lado De está todo bien Hacer lo que te parezca Por eso Yo entiendo Que puede haber Un mayor respaldo Solo digo eso Bueno Pensemos también En qué prácticas Puede haber que erradicar Que no se logró Todavía A ver Pero Sofi Si estamos todos de acuerdo En eso O sea Una práctica De violencia sexual Por ejemplo Un delito de violencia sexual O sea Estás bien Vos no se lo podés adjudicar A una jerarquía O sea Estamos Entendemos Pero yo estoy hablando De un esquema De un ambiente Entiendo Donde 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 Se genera la permisividad Para que esas cosas ocurran Y no solo estamos hablando De En este caso De Digamos Funcionarios policiales O altas jerarquías policiales También vimos Este Ese ambiente De ¿Cómo llamarlo? De Acá no pasa nada Ese ambiente De cierta impunidad Que hay Con asesores del ministro Sí, claro Porque recordemos El caso Ni más ni menos De Andrés Capretti Sí Y de Santiago González Que tuvieron que renunciar Pero tuvieron que renunciar Por prácticas Impresentables Claro Absolutamente Impresentables Cuando Cuando Se presentaban públicamente Como Poco menos Que como Modélicos Servidores De la lucha Contra el crimen Entonces Eso también influye Ni que hablar Mirá Esta gente Digamos Yo digo Mirá Esta gente está Digamos En la joda O sea Yo qué voy a hacer Entonces Es el momento indicado Hay todo un ambiente Me parece que Todo un caldo de cultivo Que se presta Para esas cosas Yo La semana pasada Justamente Enfatizaban eso No Que no No se trataba Del caso De un policía infiel O de un par De policías corruptos Este Había como Una cadena De casos Gravísimos Que a vos Te llevaban A A Visualizar Un esquema De funcionamiento Este Corrupto En Buena parte De las Altas jerarquías De la policía ¿No? Y con Con muchos De los ejemplos Que están Que están A la vista ¿No? Entonces La pregunta Que yo Quería Quiero volver a reiterar Poniendo todos Estos ejemplos Arriba de la mesa Es que si De verdad No hay Razones Para Considerar Que el Ministerio El Interior Se ha Terminado Transformando A esta altura En un problema De seguridad ¿No? Este Y no Y no hablo De este Que renuncie Heber Estoy hablando De toda Una Una trama Que Este Digamos Nada Uno puede Seguir con los Ejemplos Y son Inagotables Porque En ese caso No menciono Acá Este El descabezamiento Del 2 y el 3 Nada más Que Nada más Y nada menos Que el 2 y el 3 De la policía Este Involucrado En la trama Azteciano ¿No? Entonces Creo que Creo que Estamos en problema Sí Y esto último Que ocurrió Con estos 2 funcionarios Policiales Intentando favorecer A penades En lo que tiene que ver Con la investigación Judicial Que lleva adelante La fiscal Alicia Guioné Y que Y que además Este Digamos La investigación Sigue ¿No? Ahora Se está analizando Este El celular De Taroco ¿No? O sea Yo creo que Ahí pueden Este Surgir Algunas otras Algunas otras pistas ¿No? Seguro En fin Muchas gracias No Por favor Gracias a ustedes Por hacerme sudar Acá Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo